¿Cuándo le pegaste con alguien? Pancho le pegó Yo no puse la huella en la cabeza ¿Eh? Pancho le pegó Estaba pendejado Más de todo pasó ¡Ay, ven! Todo es muy triste ¡Ay, ven, ven, ven! ¡Ah! ¿Ya le tocó la cabeza? No, ya la tiene hecho agarras ¿Eh? Ya tiene hecho agarras la cabeza ¿No? ¿No? Digo, ya tiene que dar una cabeza ¿No? ¿La cola para qué? ¡Potre la cabeza! ¡Ay, ven! ¡Ay, ven! ¿Cómo la quieres? ¿Está tomando video o foto? ¡Viva! 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 ¡Viva!